Ay Dios mío, cuántas cosas, y hoy es viernes. Bueno, parece que los venezolanos están contentos con Maduro, porque yo no veo, no escucho nada. Que no hacen reacciones. O sea, aquí hemos demostrado la historia, la pequeña historia que tiene la República Dominicana, que a dictadores lo matan. Ah, bueno. Ah, ya están callados, ya. Bueno, esperamos que tengan mejor suerte. Mira que Venezuela, yo recuerdo una líder palestina, creo que fue, una de las mujeres, de las primeras mujeres que asumió el poder, hizo un comentario. Sería Golda Maya. Oye lo que dice uno. Golda Maya. Es decir, que hizo un comentario que, y le criticaba a Moisés que durar 40 años recorriendo el desierto para luego dejarlo en un territorio donde no había petróleo. Y luego, posteriormente, se dan cuenta que era el único lugar que no había petróleo. Venezuela es diferente. Venezuela tiene la reserva más importante del mundo, quizá una de las más importantes, quizá la mayor, reserva del mundo de petróleo. Y uno nos explica cómo caer por la política y la sin razón a donde está Venezuela. Y el bloqueo, el bloqueo también. Nosotros vimos, por primera vez vi un recibo que me enseñó el chamo, de 600, ¿cuánto? 600 millones. 600 millones de bolívares. 600 millones. Que él mandó algo a su familia y se ve 280 millones, un recibo y otro 280 millones. Estamos hablando como 100 dólares, ¿verdad? Oye, cada dólar cuesta 4 millones y medio y ellos le quitaron dos dígitos hace unos días. Ya le han quitado 14. 14, ¿cuánto? 14. 14 dígitos. Para poder apalear. No te vayas más lejos, vete a El Salvador con Bukele. Porque lo van corriendo. Sí, no, no, porque estoy haciendo el comentario acerca de lo que está sucediendo y muchas veces lo que no se logra producto de la sin razón del hombre y de la mujer cuando tienen el mando. Son muy pocos los referentes que podemos encontrar en estos tiempos que podemos decir que está haciendo lo correcto por su pueblo y por su entorno. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que República Dominicana tiene un alto grado de responsabilidad frente a los problemas cuando no lo sabe enfrentar o no lo enfrenta de la forma más adecuada. Ya hemos hablado hoy del tema Haití, que yo había dejado de hablar. ¿Por qué? Porque entendía que nosotros somos parte de un conglomerado de ciudadanos que hemos sabido muy bien qué ha estado pasando con Haití y que aquí en República Dominicana se han erigido grupos con supuesta defensa de inmigrantes haitianos y de descendientes haitianos que hoy tú los ves y viven muy bien porque sus ONG generan muchos recursos y cada vez que aparecen en los periódicos porque son noticias en las primeras planas, porque dan una especie de voz de alerta en defensa de los intereses de haitianos en República Dominicana, nada más y nada menos lo que están haciendo es comercializando con el dolor, la desdicha, la desesperanza de ese pueblo. Ahora, he escuchado con preocupación las advertencias que se le está haciendo al presidente Luis Abinader a poco mes, a poco de un 20 días de haber participado en la cumbre de naciones y donde fue muy enfático y que Amado decía que debía de actuar cónsono con eso que había dicho y ahora se le abre un nuevo reto con la crisis, no sé qué número de crisis es esta, pero con esta crisis de la banda criminal de Haití, una de ellas porque son muchas, con el tema de los misioneros norteamericanos, que sabemos que con Norteamérica es muy difícil grupúsculos de esa categoría purcial y tratar de sacar el máximo provecho a una negociación de dinero por el rescate. Todo es un panorama que ciertamente se le debe poner atención y como gobierno dominicano Luis, con lo que ha dicho en las Naciones Unidas y le ha advertido a la comunidad internacional y le ha pedido que vayan en auxilio de ese país, al punto que esta situación ha generado que tanto Costa Rica, Panamá, se reúnan con República Dominicana como mecanismo de estudiar alternativas conjuntas en pos de contrarrestar la crisis en Haití. Haití está ávido de que se le ayude. Haití es un peligro para la nación dominicana si no se sabe manejar la ayuda, el compromiso internacional y sobre todo si no se sabe manejar la protección de la frontera. Válido lo que nos dice nuestro amigo Lenin en un mensaje que me mandaba, de que el peligro que se corre es que estos grupos empiecen a mutarse con pequeñas células de otros que están aquí en República Dominicana y a tomar acciones parecidas a las que hacen en Haití, pero aquí de este lado, refrescando una especie de músculo frente a autoridades dominicanas, norteamericanas e internacionales. Esto no es juego. Esto ya no se puede estar pensando en lo que no han hecho creer que defienden los derechos de los ascendientes de haitianos. Ese no es nuestro problema, el racial ni el de color. El problema es de protección a nuestros intereses nacionales. Ya es más que sabido que nosotros somos dos naciones distintas, grupos humanos distintos en forma de pensar, de actuar e idiomas. ¿Qué es lo que se requiere para poder establecer una relación es conocer el idioma? Y si hay algo que nosotros tenemos de deficiencia es que no lo conocemos. Ellos tienen una ventaja sobre nosotros a pesar de su desventaja económica o de su desventaja de oportunidades para salir adelante. requiere de ayuda, pero de ayuda no de República Dominicana solo. Requiere de ayuda de las mismas naciones que han explotado Haití, le han sacado el provecho a Haití y que luego la dejaron a su suerte, abandonada. Y lo que están haciendo es invirtiendo para deteriorar nuestra frontera como han ido suspendiendo la lucha contra el narcotráfico y el apoyo que debe de tener República Dominicana que la han convertido en un tránsito directo del trasiego de drogas a nivel internacional porque las fronteras y lo que llamaba Juan Bosch el Gran Caribe es un punto estratégico para el trasiego no solamente de lo lícito a toda parte del mundo. Me refiero al tránsito internacional de carga marítima. También por ahí y con la apertura de los mercados dejó muy débil a países como los nuestros que no entendieron cuál era el rol del Estado y de la soberanía del Estado porque por ahí entra también lo mal hecho. Esa frontera, el peligro mayor es trasiego de armas que aquí se supone que hay una cantidad de años donde se suspendieron la venta o la importación de armas pero aquí se negocia armas a diario y todo el mundo quiere estar mal. ¿Y cómo es eso? Una frontera abierta, sin control y una milicia que ha debido de estar defendiendo la soberanía nacional vendida y haciendo negocios. Antes para usted mandarlo a la frontera es un castigo. Ahora la superestructura vende esas oportunidades. Guardias, policías quieren estar en la frontera por los negocios colaterales que le deja el vigilar nuestra frontera. Oiga que paradoja. Entonces, para ir resumiendo, si hago este relato y había suspendido mis comentarios sobre Haití porque todo el mundo conoce cuál es mi posición, es como era como dejándolo para que se den cuenta por su propia cuenta, ¿verdad? Valga la redundancia. De lo mal que no hemos comportado frente a Haití y los intereses nacionales, políticos, partidos, gobiernos, todos por igual, al punto que se han reunido en contradicción con nosotros lo que hemos sido nacionalistas desmeritando nuestra labor de criticar constructivamente para advertir al país de los peligros que eso representa, hoy lo tenemos encima. De Luis Abinader no asumir composición de un verdadero gobernante, de un verdadero Estado, nos seguirán tratando como colonias y nos van a ir empujando a tener que cargar con la lamentable situación que está pasando el pueblo haitiano, que no es el problema nuestro, el problema nuestro es lo político, los terroristas, las bandas y que allí no hay con quién hablar, ni siquiera para entregarle la ayuda. Y cuando hemos querido ir en auxilio, no los critican ellos mismos porque son un grupo de bandidos los que están dirigiendo Haití. Incluyendo los políticos que no se sabe, destituido el ministro, la muerte en la noche de él, se asume él mismo el ministerio. Y para una peor, para que no siguiera lo peor, quien habían designado como ministro por sustitución del que se asumió como que era ministro al momento de la muerte del presidente, lo tuvo que poner como canciller. y el policía que renunció ayer estaba dentro del complot. ¿Usted cree que esto es fácil? Pues entonces creo que debemos acompañar al presidente Luis Abinader, todos los dominicanos, acompañarlo en la mejor reflexión acerca de ese problema que lo tenemos ahí en la puerta, de ese gran problema, que vuelvo y repito, no es con el pueblo haitiano que ha tenido que salir para acá a buscar mejor forma de vida, a defender y a buscar lo mejor para sus hijos, que ya aquí reciben como forma solidaria y segura, ya reciben, por encima de los comentarios que yo haga y de nuestro partido, aquí se cumple con los derechos fundamentales de darle la educación, salud, protección y oportunidad de trabajo violentando nosotros mismos nuestros derechos del 80-20. Entonces, lo que me refiero es la locura política de bandas y peligro que representa el tráfico de droga, de armas, de personas y el trasiego y lo que significa esa frontera abierta sin ningún control de este lado para la República Dominicana. No permitamos que se nos dañe nuestro terruño, no permitamos que se pierda nuestra nacionalidad, no permitamos que se pierda nuestra integridad nacional. Presidente, póngase su traje de tormenta y gobierne como un verdadero, como gobernante de un verdadero Estado porque allí no hay Estado, eso es fallido. Bien, gracias.